El profesor Guillermo Almada, técnico de Pachuca, a buscar el bicampeonato del fútbol mexicano. Ha hecho un gran torneo con los Tuzos, ha hecho un gran proceso en el fútbol mexicano. Le ha dado cabida a futbolistas jóvenes que tuvieron una Copa del Mundo Extraordinario. Y ya le vamos a preguntar sobre ese gran ojo que ha tenido sobre futbolistas mexicanos que a lo mejor no habían recibido la confianza y que hoy, gracias a Guillermo Almada, están en una dimensión y en un espectro diferente. Aquí seguimos con el profe. Le preguntaba antes de la pauta, si usted ha sentido en el ambiente y si no le genera cierta preocupación en caso de que usted tome a la selección. Insisto, olvidémonos de la prensa, de los comentaristas, a los que. Pero los exjugadores, jugadores en activo, técnicos en activo. Yo escuché a Efraín Juárez, fue mundialista por México, campeón del mundo su 17, trabaja hoy en Europa a decir que el técnico tiene que ser mexicano. ¿Qué opina usted de esta corriente que cada vez se escucha más fuerte en nuestro fútbol? No, yo no opino nada. Cada uno tiene su derecho de opinar lo que crea conveniente para la selección mexicana. Yo, en mi humilde opinión, creo que no va la nacionalidad, va la capacidad que tenga el entrenador que esté a la cabeza de la selección para conseguir los objetivos y los resultados que ganar. Y eso es lo que me va a preocupar si algún día esté, o donde esté el frente, ¿no? En Pachuca, para mí hay un método que te acerca a lograr los resultados. Pero bueno, insistir, a mí me parece que lo más importante de analizar cualquier entrenador, más allá de la nacionalidad, y entiendo que se pueda opinar de diferentes entrenadores, pasa por la capacidad que tenga para asumir el cargo. Profe, última de mi parte, rápidamente hay que hablar de Pachuca. Pachuca, se le fue su goleador, su goleador a billetazos se le fue. Bien vendido, bien vendido. Y se le fue a, bien vendido, a Tigres, y quiero llegar a eso. Tigres a billetazos se lleva a Nico Ibañez, se llevó a Gorreirán de Santos. Diego Coca se reporta que gana cuatro millones de dólares al año. De repente como que los regios se están alejando de los demás en el fútbol mexicano. ¿Eso es algo bueno o malo en su pensamiento? Perdimos al Pocho Humá también, ¿no? Que no llegó a Chivas. Sí, es cierto. Y en las últimas horas perdimos a Miki Tapia, también. Ah, en el S. Sí. Bueno, nosotros tenemos que competir con nuestras armas, ¿no? El proyecto de Pachuca es promocionar a Juvenil, apoyarlo, hacerlos crecer en el rendimiento colectivo y, por ende, individual. No vamos a dejar de reconocer que son ausencias difíciles de simular, ¿no? Nico hizo 30 y pico de goles en un año. Y no solo los goles, ¿no? Sino el recorrido, la presión, la movilidad. Pocho igual, ¿no? Porque todo lo que nos generaba en la parte ofensiva, los goles y las asistencias que ponían. Pero, bueno, está en mi tarea poder disimular esa absencia. Porque si se me va Nico y pido a Benzema, seguramente es más sencillo, ¿no? Entonces, mi tarea está dentro de estas dificultades que se nos generan. Preparar a los siguientes futbolistas que deben suplir a esta grande figura que somos nosotros y todo el aporte que nos generaron. Pues ha sido un gran gusto hablar con usted. La verdad es que no es fácil en esta época el tener la apertura que usted tiene. Así es que, de entrada, se lo agradecemos lo frontal que siempre ha sido. Lo felicitamos por el éxito que ha tenido en el fútbol mexicano. Me quedó una última duda. Contéstamelo nada más con un sí o no. Un sí o no y ya después otro día elaboramos. Pero, ¿también lo buscó la selección de Uruguay? Sí. Y si lo buscan a medio tiempo México y Uruguay, ¿qué va a decidir? Bueno, es que uno no va sobre el sentimiento. Va, yo soy uruguayo, ¿no? Obviamente, estarle involucrado el camino que nos conduzca al éxito y que los dos caminos se junten, ¿no? El dirigencial conjuntamente con el nuestro. Más allá de lo económico, que eso para mí es secundario, por más que es importante. No lo voy a dejar de reconocer. Pero si el proyecto deportivo que tiene pensado el directivo con el nuestro no coordina, por más sentimiento que tenga de poder dirigir nuestra selección, como nos tocó previo al mundial, tenemos que decir que no, porque estamos haciendo algo o negociando algo que sabemos que va a tener un mal final. Entonces, para mí, los conductos que generan a que el proyecto coincida son muy importantes para lograr resultados después. Yerol Mada, muchas gracias por hablar con nosotros. De verdad, lo apreciamos mucho, lo felicitamos, gracias por estar en nuestro aniversario. Y independientemente de el camino en el que lo lleve el fútbol en México, club o selección, podamos seguir teniendo la posibilidad de hablar con usted, a lo mejor ya después con un asado para hacerlo más ameno. Muchas gracias, profesor. Así es. Será un gusto y me comprometo a hacerlo yo en el asado. Así que, repito que fue un placer. Y bueno, que no sean cuatro años, que sean muchísimos años más de éxito y ojalá que tengamos teniendo esta comunicación. Así que un fuerte abrazo para todos.